Bueno, vamos a tener un solo debate porque es lo que ha impuesto el Partido Popular. Ya sabemos que en España tenemos los debates que impone el Partido Popular. El señor Rajoy quiere un solo debate y en esta ocasión lo quiere a cuatro porque se ve que en el otro debate, en el cara a cara con Pedro Sánchez, pues no le debió salir muy bien. Ayer le he escuchado yo al señor Rajoy decir aquello de que les han mojado la oreja. El día del debate con Pedro Sánchez, Pedro no solamente le mojó la oreja, yo creo que le cortó las dos orejas y por eso en esta ocasión no quiere un cara a cara Rajoy con Sánchez recordando el debate anterior. En todo caso, lo penoso de esta situación es que haya un solo debate porque el señor Rajoy solo ha impuesto un debate y en segundo lugar que ese debate tenga lugar un día que hay un partido en el que juega España. Se ve que el señor Rajoy quiere que el debate lo vea poca gente.